Despierto en la mañana Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies llanó Te puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies llanó Puedan andar Puedan andar Palmas, 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 palmas Y ahora sí que se venga Ahora sí que se venga Un, dos y un, dos, tres, vamos Más arriba se amaron palmas, 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 palmas Fue por caña que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierna que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que el rosa era esa flor Cuando uno baila corrió Una magia ilimitada Y daban ganas De al baile entrar Yo le dije me permite Y ella dijo Como guste Mejor que se le cumple Pude a final Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba salada, arriba fiesta Maravida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Todo llevó Acá pesego ya a ti Y dormí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de ojos pardos En aquel rancho Blanco y azul Y dobló junto al fogón Y su fogata me alumbra Vivo en penumbra Vivo en penumbra Cargo mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más la luz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más la luz Arriba salada, fiesta El tiempo de verano, fiesta Más arriba esa palma Más arriba la palma Fiesta, fiesta Eh, eh, eh Y bueno ¡Adiós! ¡Adiós! Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas afirmaron los que vieron Aquella noche en discoteca un beso de los dos Dile que fue una casualidad Que no planeamos nuestro encuentro Que por los taragos tal vez nos dimos un beso Besos que reconocemos Pero nada nos pasó Habla con ella Dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga Dile y tú lo que pasó Dile por Dios Háblale y dile Que exageraron Es lo que le di de lleno No sé, ahí estoy Aquí estoy Que me muero Porque ella no quiere entenderme Ni explicación Dile que por impulso Mientras bailamos Inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo Me quedo sin alma Porque ella es todo pa' ver Ella es mi luz y mi calma Ay, bebele Música Salve que después de esa ocasión Tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Ella no cree ni en las promesas de mi corazón Lleva tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda por favor que haga memoria Lo que he luchado por amar porque triunfe nuestro amor Habla con ella, dile que si me deja acabar vivir No veo razón para vivir sin olvidar Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios Ágale y dile que exageraron es lo que le di de enero No se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que fue mi impulso mientras bailamos Pero inmediatamente ha reflexionado Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todito pa' ver ella en mi luz y mi calma Ayúdame Habla con ella, dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir sin olvidar No era su amiga, dile tú lo que pasó, dile por Dios Ágale y dile que exageraron es lo que le di de enero No se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que fue mi impulso mientras bailamos Pero inmediatamente ha reflexionado Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todito pa' ver ella en mi luz y mi calma Ayúdame Que rico Esta noche hay bailes en el pueblo Y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra Que sale pa'l baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar Algún trago vamos a tomar Paradita sola en la pista Ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando Suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar Mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Cuando mi pareja se requebra con sabor Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Cuando con la dupla está sonando el acordeón Martín Pilla y el Toto Con tremendo sabor Esta noche hay bailes en el pueblo Y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra Que sale pa'l baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar Algún trago vamos a tomar Paradita sola en la pista Ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando Suavecito le voy susurrando Hoy conmigo tú vas a bailar Mi pasito a ti te va a gustar Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Cuando mi pareja se requebra tan sabor Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Cuando con la dupla está sonando el acordeón Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Cuando mi pareja se requebra tan sabor Es así, baile del interior Pasito dos y uno al ritmo de la canción Me brota la pasión, se escapa el corazón Me brota la pasión, se escapa el corazón Matías Valdés Matías Valdés Viva Mía Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Vida mía Por favor responde mi llamada Sé que es tarde, debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdónala ahora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Oh no Oh no Eh 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 Vida mía Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Aguanta corazón Amiga Ay no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Ay no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo No quiero decirteagua Si son de las páginas Quiero decirtese Ebola Lamientos ya Hay para decirte jij Eva He fue yo Tienes OFF Que tiene la noche cósmica virtud Que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene cuando suena una cadencia misteriosa Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Que tiene la noche que los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene en sus ojitos propiedades milagrosas Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Que tiene la noche que los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Mira como se va gozando en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Con los labios rojos esperando que lo besen Que tienen los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita 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 Música Que tiene la noche que los hombres enloquecen Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita Mira, pero que mira, pero que mira, que enloquece Los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando margarita ¡Canta corazón! ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar Si me das de lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy conmigo Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Que falta para volver a vernos Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta para volver a vernos Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Especerme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enamorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quien es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Especerme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Cinco minutos y nada Solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor Desarme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me des tu adiós Desarme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos, nada más Aló amor Estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Yo preciso decir mil palabras Después de las seis Estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Aló amor Estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Yo preciso decir mil palabras Después de las seis Después de las seis Estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Fui yo quien empezó esto como un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión Tú le das maravilla locura A mi corazón Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Que volvo por amar Alú amor Lo eres todo, todo para mí Tú eres mi vida y yo no sigo sin ti Yo necesito tanto tus abrazos Espérame Vámonos juntos hasta nuestro lugar Para morir amando frente al mar Y susurra mi vida Yo te amo Fui yo quien empezó esto como un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión De las maravillas locuras A mi corazón Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Y voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Ay, me vuelvo a enamorar Una llamada urbana Quedó loco por amar Quedó loco por amar Fui corriendo hasta encontrar Que duro por amar Fui corriendo hasta encontrar Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta que amanezca Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés ¡Valde! ¡Valde! ¡Canta corazón!